Estas naves están llegando, o diríamos destructores estadounidenses, están llegando a la península coreana y esto está generando una tensión con Corea del Norte. Todo parece indicar que por ahora todavía no ha reaccionado, diríamos Kim Jong-un, sobre esta situación. Vamos a ver qué pasa más adelante. Esta noticia está dando mucho que hablar. Pasajeros del vuelo de South West Online, que este domingo aterrizó de emergencia en La Habana, revelaron el pánico y los momentos de horror que vivieron tras sentir la explosión en uno de los motores de la nave y ver cómo la cabina comenzaba a llenarse de humo que les privaba de la respiración. El vuelo 3923 de la aerolínea South West había despegado el domingo a eso de las 12 del mediodía de La Habana. Nunca llegó a su destino, que era Fort Lord en Florida, pues el segundo después de dejar el aeropuerto. Una falla en el motor derecho originó, diríamos, con un choque de aves y desató el pánico. Tuvo que regresar una vez más al aeropuerto José Martín. Un estudiante universitario fue arrestado, por supuestamente. Pues se orinó sobre un compañero de viaje mientras estaba intoxicado durante el vuelo de American Airlines. Este vuelo iba de Nueva York a la India. Según los informes, la agencia de noticia India informó que el pasajero es un estudiante universitario de 21 años de Estados Unidos con ciudadanía hindú, pero que pues esta actitud no le ha gustado a la aerolínea y tuvieron que tomar medidas sobre estos estudiantes por hacer este acto indecente en un vuelo a su propio compañero. Bueno, un dueño de un salón de festejos ubicados en las afueras de Miami y fue detenido por amenazar con un arma de fuego a los invitados de una boda. Un incidente que se divulgó en un video. El dueño del negocio Cielo Farms está acusado ahora por asalto agravado con un arma de fuego, mientras que otras personas que participaron en los hechos lo acompañaban y se enfrentan también a cargos de agresión. Está un poquito preocupante esta situación porque el mismo rente local y luego los amenaza con un arma. No saben por qué, están bajo investigación. Chile inició su segundo proceso constituyente con poco interés. En otras palabras, quieren tener una nueva constitución. Pese al rechazo en el plebiscito de septiembre pasado de aprobar una nueva constitución, existe consenso en Chile en la necesidad de sustituir la actual Carta Magna instaurada durante el presidente Augusto Pinochet, 1973 y 1990. Algo que se mueve en Colombia y es muy preocupante es que el hijo del presidente Gustavo Petro está ahora acusado de recibir mucho dinero por parte de un narcotraficante. Se delata ya que vive en un penthouse de unos 522 mil dólares y la compra de costosas joyas y retiros bancarios de alta suma de dinero en efectivo son algunos de los lujos del diputado colombiano que tiene como nombre Nicolás Petro, hijo del presidente. La ex esposa del mandatario lo acusa de haber recibido dinero de un narcotraficante. La cosa está muy seria en Colombia que no está caminando bien ese país por ahora. Hay preocupación a nivel ambiental. En el Perú ha perdido el 3.9 de su vegetación natural entre el 85 y 2021, según datos revelados por una entidad que investiga los asuntos de la naturaleza. Esta situación ha afectado a los ecosistemas de biodiversidad y su afectación es de un 49.9% de la extensión de casi cuatro, diríamos, glaciares en toda esa zona. La Amazonía también está siendo afectada, lo cual implica que la naturaleza está cambiando también en estas zonas. Nuevos casos de envenenamiento con gas afectan a cientos de alumnas en escuelas en Irán. También la oleada de envenenamientos con un supuesto gas en colegios femeninos de Irán comenzó en noviembre en la ciudad de Qom y se ha multiplicado en los últimos días con más de mil alumnas intoxicadas. Es algo misterioso. Ellos se alimentan normal y entonces pues se intoxican. ¿Qué es lo que está pasando? Pero solamente son afectadas las escuelas de niñas, no lo de niños. Los países de las Naciones Unidas que forman las Naciones Unidas alcanzaron un acuerdo para establecer un tratado que proteja la alta mar, un instrumento que se negociaba desde hace años y que expertos y organizaciones ecologistas consideran vital para salvar los océanos. El consenso llegó tras una maratónica ronda de negociaciones que arrancó el pasado mes de febrero y que tenía previsto su cierre para el día viernes pasado, pero que ha continuado durante este fin de semana con más de 35 horas para ver qué es lo que sucede con el derecho territorial a los mares porque hay muchos traficantes en los mares de los países. Vamos con más noticias y tiene que ver con una lluvia de gusanos, así literal, que cayó en China. Las impactantes imágenes se viralizaron en redes sociales. El inesperado hecho sucedió en China, varias personas reportaron estos hechos en redes sociales donde dicen que, pues, ventas, diríamos, ventiscas trajeron todos estos gusanos de los árboles, seguramente, no saben de dónde, pero fue una lluvia real de gusanos que sucedió en Asia. Hay una noticia muy positiva y tiene que ver con los parapléjicos, aquellas personas que sufren este problema fisiológico, ahora pueden volver a andar tras recibir un implante electrónico. Gracias a la estimulación eléctrica de la médula espinal mediante placas de electrodos, investigadores de la Universidad de Suiza han conseguido que tres parapléjicos vuelvan a andar 24 horas después de recibir el implante. Es increíble, pero es cierto, la ciencia sigue avanzando y en esta ocasión los tres amigos que sufrían esta situación física de paraplejismo, pues, ahora se han rehabilitado. Gracias a Dios por esto. Bien amigos, vamos entonces con el segmento del tiempo, segmento traído por Bairain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Vamos a hablar de Nueva York, que estamos realmente, pues, en unas temperaturas bastante agradables, muy bonita Nueva York, 41 grados. El día de hoy estaremos bordeando los 55 soleados, el día de hoy, en la noche, hay posibilidad de lluvia, pero mañana será un día hermoso también. En Los Ángeles, si vas a viajar, actualmente 50, llegando a 60, muy soleado. Y si estás en el sur de la Florida, te voy a decir que toda esa zona de Jallalía, Miami, actualmente 78, llegando a 88 el día de hoy, muy soleado. Hermoso también el sur de la Florida el día de hoy. Entonces, recuerda que el segmento del tiempo y las ciudades es siempre traído por Bairain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Y la noticia es serio, fue tenido por Siri Supermarket, dándole un gancho al hígado en esta inflación. Y recuerda, una vez más, para compartir, para compartir, comparte, comparte, comparte. Y también dale like, 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 así, como pongo el dedito, like, ¿verdad? Me gusta el programa. Y recuerda también, si estás en YouTube, suscríbete. O di a tu amigo, a tu vecino, a tu pariente, a quien sea, a tu novia, a tu novia, a tu esposa, que se suscriba. No importa donde estén, puede estar por allá, diríamos, la Florida, California, acorde a dos, suscríbase. Y van a ver que tendremos muy, muy buen alcance. Señor. Y lo contigo, punto com, vaya mayor información. Don Gómez, todo en efecto, cuénteme. Muchísimas gracias, mi querido amigo. El tráfico en el George Washington Bridge en perfectas condiciones. Estamos dando los cruces hacia la ciudad, que es lo más importante en estos momentos. El Lincoln Tunnel también no tiene ningún tipo de problemas. Y todos los otros cruces están bien, incluyendo el que viene desde Long Island, el Midtown Tunnel, dirección oeste. En otras palabras, disfrute de esta mañana que está preciosa en la gran ciudad. Y ustedes que están en otras ciudades, no le podemos decir lo que está pasando con el tráfico allá, porque no tenemos el presupuesto para enviar a alguien a fijarse en todo eso. Pero anyway, nosotros vamos a continuar aquí con Hino Contigo. Yo quiero que ustedes noten mi banana o mi banano. Yo lo traté de poner aquí esto sin yo querer casi. Me comí la mitad del banano. Y esto fue sin yo hacer ningún intento. Yo cuando vine a ver me había comido la mitad del banano. Yo creo que esto es un mensaje. Un mensaje porque Dios nos está enviando mensajes acerca del banano o con el banano o a través del banano por mucho tiempo. Yo creo que de la manera que ustedes ven este banano aquí sobre la cabeza del muñeco, esto nos deja saber que todos los días no son perfectos. Que hay días buenos y días malos. Este día obviamente ha sido un día malo para el banano. Y quiere decir que todos los días no vienen de Dios. Algunas veces vienen y Dios se le olvida protegernos. Por eso usted tiene que protegerse usted mismo. Vamos a ver qué tiene que decir Adriel acerca de eso. Gracias, Don Gómez.